Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Estamos en el programa de la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv o desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Como sabéis, seguimos con las provincias. En este caso es una comunidad provincia. Nos vamos a Canarias, nos vamos a buscar el solecito por ahí abajo, ahora que viene aquí el frío. Y vamos a hacer una cosa que es muy fácil. Es una especie como de tortitas, querer recordar, yo lo denominaría tortitas, lo más parecido. En este caso de plátano, ese producto tan canario. Entonces os voy a decir un poquito los ingredientes que tengo aquí preparados. Fijaros, simplemente tenemos unos plátanos, un poco de azúcar, canela en polvo, huevos, una copita de anís, un poco de harina, una ralladura de limón y una pizca de sal. Y luego lleva aceite, pero no lleva como ingrediente, sino será un pequeño truco que os daré para trabajar mejor la masa de las tortitas. Lo primero, vamos a montar las claras. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Por qué? Porque el plátano una vez lo trituremos se nos va a oscurecer, se oxida muy rápido, entonces hay que tener todo preparado para acabar con el plátano lo último. Lo primero, separar las claras de las yemas. Como son poquitos, podemos hacerlo directamente, voy a ponerlo ahí de pie, simplemente con las dos cascaras en un momento lo podemos separar. Si son muchos, ya sabéis que en otros programas hemos dado algún truco para adelantar, siendo dos no vale la pena ni ensuciarnos las manos, simplemente con cuidadito. En este caso, lo que voy a hacer es al revés, voy a guardar las yemas por un lado y las claras es lo que vamos a echar aquí, a este recipiente que vamos a montarlas. En casa os he dado ingredientes para cuatro personas, por lo cual va a ser más fácil que lo que voy a hacer yo. Yo voy a hacerlo para dos, entonces nos va a costar, va a ser un poquito más difícil montar las claras, pero bueno, veréis que se consigue igual. Ahí, vamos a aprovecharla toda bien que caiga. Y la yema la reservamos para luego continuar elaborando. Muy bien, pues las dos claras, si os fijáis, con lo que sería el brazo triturador y el acople de montar las varillas. Lo vamos a dejar muy flojito para que no se nos salga del recipiente. Y vamos a ir batiendo. Poquito a poco, le costará un poquito porque hay poca cantidad, pero lo conseguiremos igual. Dejando que vaya metiendo aire, para que vaya montando poco a poco. Ahí, ya empieza a coger poquito a poco. Vale, lo veis, es muy rápido, no nos está costando tan apenas. Vale, una ya lo tenemos así, que prácticamente estaría montado. Ya empieza a marcar el dibujo de la varilla cuando la pasamos. Vamos a incorporar la mitad del azúcar aproximadamente, lo podéis hacer a ojo. Simplemente iremos incorporando poquito a poco, batiendo, hasta aproximadamente la mitad del peso que sabéis sale publicado en el periódico de los viernes. Ahí sale la receta al detalle. O sea, que podáis cogerla. Fijaros, ya ha blanqueado todavía más, gracias al azúcar, se ha convertido en una especie de merengue. Bien, una vez lo tenemos así, a punto de nieve, esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a quitar la varilla, que ya no la vamos a necesitar. La dejo por aquí para que no nos estorbe. Y esto lo vamos a reservar. Lo voy a dejar aquí detrás, luego lo utilizaremos. Y ahora pasamos un poco a hacer el resto de la masa. Yo os vale este aparato, podéis triturar con esto o podéis triturar si queréis en un vaso triturador. Eso ya un poco es el material que vosotros tengáis. Vais a ver que los ingredientes son sencillos. Lo primero a abrir, que casi es lo más difícil, abrir el aparato. Bien, iremos empezando. Lo primero serán las yemas. Con una pizca de canela, en este caso una puntita de una cuchara grande o media cucharadita pequeña. Sabemos que es muy fuerte la canela, más vale añadir un poquito al final que pasarnos desde el principio. Pondremos también el azúcar, que nos ha quedado resultante. Ya sabéis, la mitad lo hemos utilizado para las claras y la otra mitad para el resto de la elaboración. Vamos a utilizar la ralladura de limón para matizar, simplemente un poco de la piel. Luego el limón lo utilizaremos para el plátano, para triturar el plátano. Pero lo vamos a incorporar un poquito más tarde. Vale, entonces si os fijáis, aquí lo tendríamos esto preparado. Vamos a cerrarlo, que esto es casi más difícil que la receta, porque es fácil la receta. Y vamos a darle un poco de marcha, ahí que se cierre bien. Dejaremos que nos lo triture y nos lo vaya cogiendo un poquito. Yo suelo moverlo cuando hay poca cantidad, porque ayuda simplemente que nos lo mezcle. Como si os fijáis, ni siquiera hay que emulsionarlo. A ver, ahora. Ni siquiera hay que emulsionarlo. Lo que voy a hacer ahora es con una lengüeta, que es este aparatito que nos ayuda a relamer todo un poco. Nunca mejor dicho, no una lengua para lamer. En este caso, relamer. Vamos a pasarlo aquí, que es transparente, es un poquito grande, pero veréis que se ve mejor todo lo que estamos haciendo. Podríamos incluso triturar ya el plátano aquí con el limón. Yo soy partidario de hacerlo paso a paso. De todas formas, nos podría quedar igualmente bien. Fijaros, simplemente lo hemos mezclado un poquito, para que se nos mezcle bien la canela. Esto no haría falta ni que lo limpiásemos. Con el mismo recipiente vamos a utilizarlo para el plátano. De momento lo dejo reservado. Y lo único que voy a añadir es un poquito de anís. En este caso igual era demasiado, porque la tacita era un poco grande, así que vamos a echárselo un poquito. Y lo dejamos ya mezclado. Ahí, que se nos disuelva un poquito el azúcar, que nos va a ayudar. Para que no tenga ese crujir luego cuando mordamos. Vale, así sería suficiente. Mientras tanto, vamos con los plátanos. Los plátanos simplemente los vamos a pelar. Voy a quitar un poquito cositas del medio para que no nos vayan estorbando. Y veréis un poquito más claro toda la receta. Simplemente los vamos a pelar. A ver, ahí. Que sean de Canarias, eso sí. Si no, nos echará la bronca. Que seremos el mejor plátano del mundo. Aquí en las Islas Canarias. Un par más. Serían tres aproximadamente, será lo que vamos a necesitar. Aproximadamente medio kilo en este caso. Yo os digo que en el periódico sale la receta perfecta. En este caso para cuatro personas, que sería el doble de lo que estoy haciendo yo. Vamos con la misma mano a trocearlo un poquito. Ahí. Y un poquito más. Vale. Con ayuda de un cuchillo, vamos a abrir el limón para introducir un poquito de zumo, que es lo que nos va a evitar que se nos oxide muy rápido, que se nos ponga negro. Plátano es como la manzana. Enseguida, una vez lo tritura, se oscurece. Entonces hay que ayudar un poquito echando un poquito de zumo de limón. Con cuidado de que no nos caigan pepitas. El zumo de limón lo que va a hacer es evitar un poco esa oxidación, para que tengamos un tiempo para poder maniobrarlo antes de que se oscurezca. Y así nos quede un color un poco más atractivo en las tortitas. Con medio es suficiente. Vale. Aquí tenemos el tape. Del aparato. A ver. Ahí. La posición. Lo enchufamos. Y ya a triturar. Que se nos haga una pasta de plátano. Vamos a inclinar para que vaya cogiendo bien todo. A mí me gusta ayudar un poco en las máquinas. A veces simplemente el hecho de hacer un movimiento de vaivén hace que coja cosas que en el fondo no cogería. Entonces, aunque sea una máquina, también necesita un poco de la ayuda nuestra a veces. Y para abrir. Ahí. Fijaros como no ha oscurecido. Ha aguantado un poquito el color. Ahora tenemos unos minutos donde todavía podemos trabajarlo. Sin que se llegue a oscurecer. Gracias al toque del limón. Lo que vamos a hacer es introducir. Voy a quitar ya la cuchilla, que si no se nos caerá. Se introducir esta masa de plátano. Luego la repasamos un poquito. Con la yema, el anís y la canela. Y un poquito de azúcar que hemos montado. Bueno, montado, batido. En este caso montar no ha llegado. Simplemente lo hemos batido mezclándolo. Como huele el plátano. Tiene un aroma. Tantas veces hemos merendado plátano. De niños todos. Con chocolate. A mí me encantaba. Con chocolate. Es una de las mezclas. Para mi gusto mejores que hay. Y un poquito de aceite de oliva de ese que tenemos aquí. Tan bueno. Fijaros. Simplemente lo mezclamos con el huevo. Y aquí viene el problemita principal de la receta. Es la cantidad de harina que tenemos que añadir. Es un poco difícil. Porque hay tipos de harinas. Unas nos van a coger antes. Y otras un poquito más tarde. Entonces vamos a ir poquito a poco. Yo he calculado aproximadamente. Para este caso unos 80 gramos. Quizás sea demasiado. Entonces vamos a ir poquito a poco. Y mezclando. A ver la que nos admite. Hasta que se nos quede una pasta. Que un poco la podamos trabajar. No demasiado. Que necesitemos cucharas. Pero que ya dé esa sensación de que va a salir bien la cosa. Ya veréis. Enseguida cuando la tenga. Os lo enseño. Bueno. Seguimos ahí. Aún un poquito más de harina. Eso. Rascando por las paredes. Que siempre se pegan. Pues yo creo que con 80 gramos vamos a ir hasta bien. Ahí sería el peso que un poco os he preparado. Fijaros. Qué sencillo. Todavía no se nos ha oscurecido. Gracias a ese toque del limón. A esta parte añadiremos esas claras que ya tenemos montadas. Simplemente. Las añadimos. Que nos va a ayudar a que nos cuaje la tortita. Se llama tortita. Aunque veréis que la presencia tampoco. A mí me recuerda casi más a una torrija. Pero al no ser de pan. Nos puede llegar un poco a confundir. Entonces. El nombre de la tortita quizás sea más correcto. Vamos a incorporar las claras. Para que lo absorban. Y nos quede un poquito más esponjosa. Ahora viene un punto un poquito importante. Una vez hemos metido toda la masa y la hemos mezclado. Es dejarla reposar 3-4 minutitos. Y ya la trabajamos. En esos 3-4 minutos os recojo esto. Calentamos la sartén. Y nos vamos a freírla. Venga. Hasta ahora. Tenemos la masa. Nos ha reposado 3-4-5 minutitos. Lo que cuesta es limpiar la cocina. Y así es lo que hemos ganado. Simplemente reposado. Y ahora viene un poquito el truco. Aceite de oliva. En este caso puede valeros de girasol. O puede valeros otro. Simplemente es para untar las cucharas a la hora de coger la masa. Así nos va a facilitar la extracción en la sartén. Si no va a ser complicado. Entonces simplemente echaremos un poquitín de aceite con el que vamos a emadurnar las cucharas. Nos lo llevaremos allí para trabajar. Y como veis tengo aquí una bandejita con papel absorbente. Y la sartén con el aceite bien caliente. Ya lo he bajado para que esté quizás excesivamente caliente. Así que la primera igual se nos tuesta mucho. La retiramos y continuamos friendo. En caso de que así sea. Simplemente con las cucharas un poquito untadas en aceite. Cogemos aproximadamente la cantidad de una cuchara. Y con cuidado la echamos. Otra. Y con cuidado de no salpicarnos. Que sabéis que el aceite hay que ir siempre con precaución. Que las prisas no son buenas consejeras en la cocina. Y no vamos a poner muchas para evitar que se nos peguen. Vamos a hacer de tres en tres. Si os fijáis van friendo. Se hace como una especie de buñuelo de plátano. Un poco la sensación. Se podrían hacer más grandes. Según el tamaño que queramos añadir de la cuchara. Pero yo creo que vamos bien en este tamañito. Fijaros. Simplemente se van friendo. Dejando que coja. Hasta que coja un poquito de color. Con calma. Ahí. Y vamos a proceder. A intentar darles la vuelta. A ver si hace falta que estén un poquito más. O ya se puede voltear. Con ayuda de una rasera. Bien untada en aceite primero. Para evitar que se nos pegue. Vamos a voltear. Fijaros. Que pinta empieza a tener esto. Ahí. Tendríamos ya la primera vuelta. Fijaros. Se quedan muy esponjosas. Cremosas a la vez. Es muy aromática. Es una tortita que vale la pena. Es muy sencillo. Una gran merienda. Que os digo. Un poquito de chocolate. Un vaso de leche con cacao. Con chocolate lo veo excelente la mezcla. Eso ya un poquito a vuestro gusto. Pero yo. El plátano con chocolate es algo que me pirra. Entonces. Ahí ya. Lo que a vosotros os apetezca un poquito en casa. Venga. Con cuidado. En una bandejita con un poco de papel absorbente. Vamos a dejar que continúen friendo un poquito más. Para asegurar que dentro no se nos queden crudas. Incluso podemos darle. Una segunda vuelta. Para que continúe cogiendo calor. Vamos a esperar un minuto. Que la paciencia es la madre de la ciencia. Que decían. Así que no hay que correr. Y así las cosas siempre salen mejor. Eso. Un poco. Una vuelta más. Para que cojan bien de calor. Y creo que la vamos a retirar enseguida. Vamos con la primera. Vamos con la segunda. Y con la tercera. Vamos a echar tres más. Para que veáis. Que es muy sencillo. Aquí tenemos para bastante. Para bastante masa. Como os podéis fijar. Entonces. A veces no hay que ir con miedo. Si veímos que una. Con esta cantidad. Quizá para cuatro. Fuera suficiente. Aunque os haya dicho para dos. Depende un poco de lo que os guste el dulce. Si sois muy comedores. Pues oye. Adelante con la receta entera. Para los dos. Pero yo la haría hasta para cuatro. Y otras tres. Dejamos otra vez aquí. Las cucharas. Vamos a evitar. Sobre todo al principio. Que están un poco más líquidas. Evitar que contacten. Para que no se nos peguen entre ellas. Y así vamos consiguiendo. A subir un poco la temperatura. Y vamos dejando que cuaje un poquito por la base. Antes de continuar friendo. Y de darle la vuelta. Ahí lo tenemos. Vamos allá. La vuelta. Si os fijáis. Se ha dorado un poquito menos. Casi casi. Incluso se me ha roto casi. Entonces vamos a tener precaución. De que cuajen un poquitín. Ahora para que salgan las tres iguales. Ya ha volteado todas. Pero vamos a tener un poquito de precaución. Antes de volver a voltear ahora. Ahora que ha cogido un poco de fuerza. Volvemos a bajar el fuego. Hay que ir jugando. Para que siempre esté friendo. Pero que no se nos. Cuando empiece a humear. Hay que bajarlo. Que no nos coja. Esos toques ya. Aceite un poco requemado a veces. Que te puede coger. Fijaros. El color. No sabría deciros si es una torrija. Si es una tortita. Tiene algo. Algo diferente. ¿No? Este postre. Al igual que Canarias. ¿No? Tiene tanta variedad de ingredientes. De pescados diferentes. De denominaciones de denominaciones de vinos. Incluso. Es una de las provincias con más denominaciones de origen de vinos. Todo por su particularidad. ¿No? De ser una isla. De tener ese hábitat diferenciado. ¿No? De la península. Pues se ve en todo. Desde la agricultura. Hasta la pesca. La caza. Todo. Todo es diferente en Canarias. Hasta la hora. Bueno. Pues tenemos ya estas. Preparadas también a punto para sacar. Aconsejable comerlas en frío. Pero si sois muy impacientes. En caliente también se pueden comer. Yo soy de los que me gusta dejarlas una hora o dos. Que se enfríen un poquito. Y que se empapen bien del azúcar. Que le vamos a espolvorear por encima. Ahí lo tendríamos. Y yo creo que estas las sacamos para afuera ya. Vamos a acercar. Para no manchar la sartén. Ahí. Os dejo ya el fuego apagado. El resto de la masa la continuaré friendo yo más tarde. Y con esto vamos para adelante. Simplemente espolvorear con un poquito de azúcar. Si queréis canela también. Ya os lo dejo al gusto. Yo como he incorporado en la receta. Y no soy muy de canela. Lo voy a dejar solo con azúcar. Pero eso que lo sepáis vosotros. Que con un poquito de canela también nos vale. Las vamos a espolvorear en caliente. Para que absorba bien ese azúcar. Y como empieza a como huele esto. Vamos a darle la vuelta. Para que cojan un poquito por el otro lado también. Así. Con cantidad. Que luego se quedará pegado lo que ya necesite. Y lo volvemos a voltear. Y otro poquito por el otro lado. Para que lo vaya chupando. Y fijaros ya. Que pinta que tiene esto. Ya solo nos queda ponerlo en un platito. Prepararnos algo. Para acompañar. Este maravilloso dulce. Ya sea un vaso de leche. Ya soy amigo del vaso de leche con cola. Para que ahora que empieza el frío así calentito. Pues lo veo maravilloso. Y simplemente estas tortitas de plátano. Que ya os digo. Muy aromáticas. Muy gustosas. Muy nutritivas. Y encima muy españolas. En este caso con plátano de Canarias. Simplemente os dejo ahí el plato. Como veis es sencillo. No es complicado. Y gusta todo. Sobre todo a los niños. Que siempre digo que cocinar para los niños es más satisfactorio. Ver que al niño lo que haces le guste. Y si encima puede ayudarte en la receta. Pues mejor que mejor. Nos vemos la semana que viene. Os dejo con las tortitas de plátano de Canarias. Venga. Hasta la semana que viene. Choco. 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 Choco.